Hoy es viernes 30 de octubre del año 2020. ¿A qué te dedicas? Yo estudié contabilidad, pero ejerzo y estudió muchas cosas. Justamente también por eso vengo hoy. Estudié contabilidad y muchas cosas. Pero las cosas que estudiaste están relacionadas entre sí o no? Algunas he estudiado para ser maquilladora. Estudié comercio exterior, no terminé. Estudié inglés, tampoco terminé. Estudié quechua, tampoco terminé. He estudiado para invertir en la bolsa de Pórex. Eso sí no vaya a cometer ese error. No vaya a cometer ese error. No vaya a regalar el dinero a los que son expertos en eso. Ah, no, no. Yo quería hacerme una experta. Pero se va a hacer una experta perdiendo. Así de bastante dinero tiene. He hecho muchos cursos también. Eso es lo que estoy viendo. Eso es lo que estoy viendo, que estás buscando mucho y no sabes dónde buscar. Y eso es lo que vamos a arreglar ahorita para que no sigas cometiendo ese error. Sí. Estudié para ser maestra de yoga. Y tampoco, tampoco lo ejerzo. Tampoco, porque es que primero tienes que hacer yoga antes de ser maestra de yoga. Y usted no hace yoga. Sí. No, porque me dijeron que tengo escoliosis y ya no puedo hacer. No, no. Usted está cometiendo muchos errores. Tenemos que corregir eso ahora. Sí. Y he estudiado muchos cursos para sanar, para técnicas, para la autoestima y todo. Sí, no. Tampoco. Usted primero tiene que sanar usted misma. ¿Qué paisaje te gusta? Mi sueño es estar en una playa, una playa celeste, hogarino blanca, palmeras. Listo. ¿Cómo llamas tu papá? Rubén. ¿Está vivo? Sí, sí. ¿Mamá? Mauricia. ¿Mauricia? ¿Está viva? Sí, también. Pero yo... No tengo mucha familia muerta. ¿Ah? No tengo familia muerta, solo tengo una tía. Murió mi tía. ¿Cómo llama? Evelyn. La quise mucho. Evelyn. Era mi mejor amiga. Listo. ¿Hermana de quién? De mi mamá. ¿Tú con quién vives? He vivido una vida desordenada. Estoy como... Estoy de aquí para allá, de aquí para allá. Como un yo-yo. Como un yo-yo. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Así estoy. No, espere, a ver para qué. Hablemos de eso. ¿Tiene hermanos? Sí, tres hermanas, mujeres. O sea, que en total son cuatro. Sí. ¿Y tú eres la mayor o la menor? La tercera. Soy la tercera. ¿Tus padres viven juntos? Sí, viven juntos, pero tienen una relación muy complicada. Y a mí me afecta mucho. Mis padres tienen mala relación. ¿Y cómo es la relación con tus hermanas? Ah, verá usted, doctor. Yo tengo... No sé por qué me siento, este... Que todos me quieren, pero yo trato mal a todos. O sea, me atienden, me cuidan, me quieren, pero... A veces soy muy hiriente con mis palabras. O... Les hago sentir mal, o... A la fuerza les hago sentir mal para estar sola. Y me llevo bien con ellas, pero... Por como soy yo, a veces no... ¿Y vas a cambiar eso hoy? Sí, sí, quiero cambiar eso. Vengo muy... Irritable y renegona. ¿Y dónde vives? ¿Con quién? En Arequipa. Ahora estoy con una hermana. Con una hermana y... Pero... Me fui a vivir sola, entonces... Cuando me aburro de estar acá, me voy. ¿Cómo llamas tu hermana con la que vives? Ahorita Marwi. ¿Cómo se escribe? M-A-R-D-O-B-L-E-Y. M-A-R-D-O-B-L-E-Y. Listo. No, vamos a cambiar eso porque usted no puede seguir más así. para acá, para allá, para acá se te va pasando la vida y la parte afectiva, ¿qué? los amigos obvios también vengo por eso tengo mucha dependencia emocional a mi pareja ¿ah, tienes pareja? sí, sí tengo mi enamorado, tengo ocho años con él bueno, yo quisiera ¿perdó? espere que estoy escribiendo las de Arequipa hablamos rápido, pero los de Colombia escribimos despacio yo visité Colombia, Medellín, hace cuatro años, y es hermoso ¿cómo no lo conocía usted? hubiera ido con su familia o se iba a montar en el metro o en el tranvía, o en los teleféricos yo me visité todos los teleféricos toda la ciudad me di dos días para visitar todos los de teleférico en teleférico ya hay más teleféricos ya hemos puesto más y tenemos tranvía ¿usted no ha montado en el tranvía? no, no bueno, ¿cómo se llama este joven? se llama Albert Alberto Alberto pero sin la O Albert Albert llevamos ocho años ¿y se entienden o no? sí, pero como ha pasado mucho tiempo no sé, la relación ya como que ya se cansó yo quiero amar con libertad o sea, a veces siento que lo estoy presionando empiezo a tener celos y todo lo que es la dependencia quiero estar con él quiero que él haga cosas por mí y no, no está bien listo me frustro, me lloro también tengo problemas de autoestima y de seguridad ¿se la subo bien alta? sí bueno pues ojo pues que usted me dijo que la subiera bien alta después no me diga ¿usted por qué me la puso tan alta Aurelio? me la puso como la de Trump el presidente de los Estados Unidos ¿por qué usted me dijo? por favor listo ¿tristezas hay? sí, generalmente ando triste ahorita no tengo trabajo ya hace unos tres años porque decidí hacer mi vida así no sé me expliqué mucho entré en depresión me fui de mi casa ¿depresión también tienes? sí ¿la quito? sí entonces te va a salir como nueva por favor doctora listo, ¿qué más le quitamos? la autoestima un poco más de seguridad tengo un problema en que se llama en confiar en mí hace yo un montón de tiempo queriendo hacer mi tesis y nunca la he terminado está a medio paso y no sé tengo miedo eso me daba cuenta eso me di cuenta y eso lo vamos a arreglar y así es con todas las decisiones en mi vida no puedo no sé estoy en shock hace tres años que estoy así no tengo trabajo no siento no me siento segura de la vida siento que no valgo espere un momentico espere un momentico usted habla muy rápido y yo escribo muy despacio es que hay mucho doctor bueno espere un momento y entonces ¿quién te está ayudando para la terapia económicamente? como soy contadora tengo a mi cargo algunas empresas entonces de eso vivo no me gusta mucho pero no o sea sí me trabajo una vez a la semana pero igual con mis clientes o sea espero el último minuto y recién hago las cosas así ya por presión tengo una vida un poco desordenada no, no, no vamos a arreglar eso listo ¿qué más vas a cambiar hoy? yo doctor hace unos cuatro años tuve ya bueno ya un tiempo yo he tenido dos abortos estaba muy joven y provocados sí listo vamos a con esta persona que le digo y la cosa de eso años después me descubrieron que este se nudo varios y bueno ahora tengo mucho miedo porque no no puedo ser madre tal vez me siento muy culpable ¿arreglamos eso? sí yo les he puesto nombres también porque llevé una sesión para sanar no sé si le puedo dar sus nombres no, es que ahora les preguntamos si esos nombres les gustaron o no ahora les preguntamos sí punto siguiente aproveche para que quede como nueva aproveche corajes rabias enojos tengo miedo a los hombres pero no a todos no a todos porque a mí no me tiene miedo no ni albert tampoco tampoco miedo a algunos hombres algunos hombres no me gusta salir a la calle entonces ¿qué vamos a hacer? ¿cómo se va a encerrar? sí vivo encerrada vivo como como una madre nos vamos a quitarle eso y la vamos a poner a bailar a mover el esqueleto oiga espere un momentico espere un momentico dime ¿cómo fue que usted no aprendió quechua que es el idioma de sus ancestros? sí mi papá habla el otro idioma de acá de Perú Aymara y mi mamá habla quechua y yo no aprendí pero estoy aprendiendo pero o todo en la vida me está pasando de que empiezo algo y nunca termino mamá relare eso porque usted tiene que volver a recordar el idioma de sus antepasados sí me gustan los idiomas pero no sé no puedo estuve estudiando inglés tampoco terminé no pero es que el inglés no es tan importante el inglés no es suyo el quechua sí sí el quechua sí sí y no sé no no hasta ahora estaba aprendiendo 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 y llegó un momento lo dejé y ya y así ese es el mismo problema que me pasa casi en todo empiezo un trabajo no me gusta lo dejo o empiezo algo que me llama la atención lo dejo ahí se queda no vamos a hablar de eso porque a usted cuando va a llenar una solicitud de empleo no le preguntan usted cuántas cosas ha comenzado le preguntan es usted qué cursos ha terminado nada no ha comenzado entonces eso vamos a cambiarlo vamos a hacer al contrario que termine muchos aunque empiece poquitos sí sí eso quiero eso vamos a cambiarlo me cuesta aprender idiomas que ya le dije pero para qué para que me he te dio más quisiera visitar viajar por el mundo yo viajo por el mundo y yo no hablo inglés yo no hablo inglés y yo viajo por el mundo viajo por Italia y no hablo italiano he estado en Francia y no hablo francés entonces no no para eso está esto vea el celular esto traduce usted le habla aquí en español y usted le dice hablen alemán no ¿cómo se dice? no Google tiene la función de traducción simultánea usted habla en español y usted le dice la persona con la que está hablando es alemana entonces háblele a ella en alemana entonces usted habla aquí hola ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? y él dice Beheisensee o él te habla en alemán y tú te escuchas en español eso ya lo hace esto o usted llega a un restaurante en Dinamarca como he estado yo un restaurante donde no se entiende nada pero usted enfoca el menú y ahí mismo el menú se lo ponía a usted aquí en español aunque allá esté en danés entonces ya no el quechua sí el quechua sí porque es de tus bisabuelos me gusta el quechua es como hablar cantando bueno vamos a volver a cantar otra vez ¿qué más vas a cambiar? me pasa de que siempre que tengo que comunicar algo ando llorando lloro, lloro así como ahorita no, no de aquí en adelante va a hablar de aquí en adelante va a hablar cantando creo que ok le vamos a quitar eso a veces a veces siento que soy bipolar estoy bien estoy mal o que tengo dos personalidades no, ¿para qué le ponemos el nombre bipolar? ¿para qué tenemos que poner etiquetas? así somos los humanos hay días que estamos contentos contentos hay días que estamos tristes pero me pasa de la nada por ejemplo ahorita puedo estar contenta y no pasa ni un segundo y estoy renegando ahora miramos qué es lo que pasa luego ya le dije soy muy negativa en cualquier cosa eso sí eso sí hay que quitarlo vea, los negativos ya no se utilizan ni siquiera en fotografía ya todas las fotografías usted lo sabe son digitales ya no hay que llevar los negativos al revelado o sea que ahí sí está usted atrasada tecnológicamente con pensamientos negativos vamos a ponerla positiva por favor no tengo un propósito de vida me siento perdida no tengo trabajo nada de lo que he intentado no, usted trabajo sí tiene no, espere un momento que usted trabajo sí tiene de vida me siento perdida entonces ahora la buscamos usted busca por todas las camas y yo busco por otros lados yo busco por la cocina el que primero la encuentre dice bingo ya la encontré siempre me siento desganada sin energía paso mucho tiempo en cama no, ahora ahora vamos a hacer el milagro me paso mucho tiempo viendo el celular eso sí perjudicial perjudicial ¿cómo cuide que le alcance el tiempo para otras cosas si lo pierde con el celular? ahora me regalen el celular a mí no siempre tengo sueño un constante cansancio duermo pero me echo en la cama y me puedo volver a dormir o sea y así pasan mis días como si ayer fue el lunes y hoy día ya es viernes no me doy cuenta no tengo fuerza de voluntad no soy organizada también lo de la tesis que ya le conté que empecé y nunca terminé pagué hasta mi asesor nunca y creo que invertí mucho dinero en cosas así que nunca terminé eso sí eso sí vamos a ponerle solución eso no puede seguir así físicamente yo uso lentes pero me pasa que con lentes o sin lentes no veo bien y es mi media correcta usted también hay que cambiar de lentes no yo me echo a hacer nuevos y a veces con lentes mi medida no es alta pero cuando me quito los lentes no veo nada y con lentes es regular hay que cambiar el lente hay que cambiar el lente sencillamente ese no es a ver tengo un dolor en la ingle entre la cadera y el entre el fémur y la cadera y el unión a veces siento que mi pierna izquierda se desprende me duele mucho no puedo tener relaciones sexuales porque me duele mucho entonces arreglamos eso o le quito las relaciones sexuales no agregue no si quiere le quito las relaciones sexuales y así ya no le duele no ve a ver luego este me duele mucho los huesos desde niñita yo nací muy delgadita a mi mamá le dijeron que yo iba a morir eso si es cierto usted se va a morir eso es cierto no o sea pero de pequeña o sea que a los días que iba a morir a los días y no se murió y no se murió y no me morí y no se murió y todavía no se va a morir usted se va a morir dentro de 62 años faltan 62 todavía me pasa eso tengo quistes en los ovarios tengo un dolor en la coxis también ya me hice revisar y sí tengo desviación de coxis no sé desde cuándo pero no puedo caminar mucho ni hacer fuerza esperate que siempre me olvida cómo se escribe coxis si es con x o con c c o x y s creo ah cree tampoco está segura después yo le dije que tengo quistes en los ovarios a causa de de los abortos que tú tampoco no tengo deseo sexual ya subió subió que usted no tiene deseo sexual entonces lo quito no que le quito quiero tener más deseo sexual poder sentirme sentirse me satisfecha cuando tengo relaciones que no siento nada entonces se lo subo bastante o se lo dejó término medio no no al 100 doctor por favor después no me diga aurelio usted me lo subió mucho no no le dije no que no mi vida siento que no tenía sentido que no valgo tengo culpa porque aborté dos veces y siento que no voy a poder ser madre en el futuro ya tengo 28 como que ya tengo 28 ya está empezando 28 años le faltan 62 que va a ser con los 62 que le faltan pero fui al médico y me dijo que tengo entiometriosis y que eso es un problema un poco grave para las mujeres a partir de los 30 me importa mucho el que dirá la gente por eso me he avanzado hay que cambiar eso solamente a partir de hoy importe lo que yo diga que hay que terminar con todas esas cosas que estaba haciendo que no están bien usted no puede estar así picando aquí picando allá como un pollito concentrarse en una cosa yo siento que he perdido los últimos 4 o 5 años de mi vida no sé en qué tiempo pasó cómo pasó no es cierto no es cierto supongamos que usted dice en los últimos 5 años yo pregunto usted en esos 5 años tenía que dormir y durmió usted tenía que comer y comió usted tenía que ir al baño a su necesidad fisiológica y fue total que usted no perdió en los 5 años usted sí hizo cosas sí es tiempo libre es tiempo que quedaba ese era tiempo libre y usted era libre de hacer lo que quisiera hacer el tiempo no se pierde simplemente no se aprovecha pero el tiempo pasa haga usted o no haga el tiempo va pasando simplemente de usted depende de aprovecharlo yo me quedé me quedé así en stand-by paralizada y el tiempo siguió eso me quedé pero ahora va ahora va a cambiar eso he tenido tengo ideas de suicidio a veces justo por eso también llevo este lo contacto a usted porque con todo esto a veces siento que ya no puedo no sé a dónde ir eso sí porque está perdida pues ya la vamos a buscar ya le dije usted busca por un lado yo busco por otro tengo miedo a los bueno no a todos los hombres pero a los hombres a los animales no me gusta como animal y tengo terror a los ratones me fui de donde vivía aquí me vine porque me entró unos ratoncillos en mi casa hay pobrecito pobrecito que es más peligroso un ratón o milagros piense bien a ver quién es más peligroso milagros pero milagros es más peligrosa le tengo miedo a los perros a todos a los perros los gatos caballos todos no salgo de mi casa vivo cerca a una granja y no me gusta salir porque tengo miedo a encontrarme le quito eso sí no quiero tener miedo listo entonces vamos a empezar una cosa más sí tengo miedo cuando entró a la piscina no me gusta bucear no le gusta bucear y es que a usted la obligan a bucear sí o la obligan me gusta nadar pero cuando el agua empieza a tocar mis oídos ya eso y qué problema hay que no le toquen se pone un par de tapones no si no ya a usted no la están obligando a bucear ni siquiera la están obligando a meterse a la piscina usted hace lo que le gusta hacer usted es libre de hacerlo cosa distinta si alguien bueno se mete a la piscina y bucea o le disparo ya eso es distinto pero en este caso no bueno vamos a empezar póngase cómoda yo tomo café me tapo con algo o está bien así para qué es que usted acaso se va a dormir para dormir está el hotel Hilton allí en Lima para dormir pero usted no se va a dormir bueno vamos a qué suspiros por quién estará suspirando es que siento un poco de agitación y un poco nerviosa ah pero ya no bueno como estar nerviosa vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración psicomocional ondulante muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en un momento de tu vida que te marcó triste o alegre miedo o enojo niña o grande y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste real o imaginario uno dos tres si era de día o es de noche cuatro qué estaba sucediendo cinco desde los cinco seis cinco seis 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 vamos seis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vivencialo, siéntelo. Gracias por ver el video. Si estabas triste, con miedo o enojada. No puedo ver nada. Es que no va a saber. Con los ojos cerrados va a ver. Yo también los cierro y no veo nada. Pero puedo recordar y puedo sentir. O usted cuando cierra los ojos no recuerda nada. Así son las peruanas. Cierran los ojos y dejan de pensar. No, este es un ejercicio que es de pensamientos, no de visiones. Todos tienen momentos tristes. O usted no tiene. Claro. Entonces mientras ves algo, háblame de ese momento triste. No, este momento no recuerdo de que estoy sentada en una acera. En un piso de cemento. Tendré dos años. Tengo una colita, un cabello recogido y el cabello rizado. Y estoy sola. Quiero hablar con tu mamá. Permítele a Mauricia que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres. Mauricia, ¿la niña está sola? Tiene dos años. ¿Cómo así que está sola y en la acera? ¿Tú la dejaste sola? ¿Sí o no? Te puedes expresar a través de la mente de milagros. ¿Le dejaste sola a la niña o no? No. No la dejaste sola. Entonces la niña, ¿por qué me dice que está sola? Tiene dos años. Y está sentada en el cemento, en la acera. ¿Con quién está la niña? Mauricia, ¿tú dejas sola a la niña? ¿Sí o no? A veces. ¿A veces? ¿Por qué la deja sola? ¿Por qué la deja sola? Vamos, puedes responder a través de la mente de milagros. ¿Tú quieres la niña, sí o no? ¿Tú quieres la niña, sí o no? ¿La querías tener, sí o no? No la, ah, ya, ya eso responde todo, Mauricia. Entonces, si no la querías tener, ¿para qué la tuviste? ¿Por qué tuviste esas relaciones sexuales con tu pareja? No me digas que no sabías. No me digas que no sabías, porque usted ya tenía otras hijas antes. No fue la primera, ni fue la última tampoco. Yo dejé de cuidarme y me embarazó. ¿Dejaste de cuidarte y él te embarazó? Ah, qué interesante. No, me dejé de cuidarme y dejé mi método anticonceptivo para cambiar por otro y ese lapso me embarazó. Entonces, ¿por qué no le cambiaste el nombre a la niña y le pusiste anticonceptivo fallante? No, usted sabía que podía caer en embarazo. Y es una bebé. Te pregunto, tu bebé es... Por eso le puse milagros. Por eso le puse milagros. Sí, fue un milagro. Es un milagro. Un regalo del universo. Y te pregunto, ¿ese milagro, ese regalo del universo es feo o es lindo? Lindo. Entonces dígaselo. La niña necesita que usted se lo diga. Ay, hijita, tú eres linda. ¿Y la niña es inteligente o es tonta? Es inteligente. Entonces también dígaselo. Dígaselo. Ella lo soluciona todo. Todo lo soluciona. No sé, tiene las respuestas perfectas. Y a veces... A veces nos choca a todos porque parece... Parece diferente. Ella busca salidas y nos guía a todos. Pero es muy recta. A veces es... Es muy sensible y muy... A veces es mala. Cuando nos palabras hiere. Pero es muy inteligente. Nosotros tenemos una empresa y ella nos ayuda siempre. No la dejamos ir. No la dejamos ir. Pero no cualquier abracito. Abrazos fuertes. De oso. Bien poderosos. Y cuente bien. Cinco. ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos llevas? Ellos peleamos mucho. Somos iguales. Nos parecemos en el carácter. Mucho. ¿Es que usted la hizo así? Sí, de todas mis hijas. Ella es la que más se parece a mí. ¿Es tu creación? Entonces, ¿qué perdón le vas a pedir? Por juzgarla. Por no dejarla ir. Que sea libre. De uno a cinco. ¿Cuántos abrazos le quieres dar por eso? Cinco. Dele pues. Cinco abrazos bien fuertes. ¿Cuántos llevas? Cinco. Otro. Muy bien. Eso conté yo también. Listo. Ya, pare ahí. Son cinco. No siga. Pare. ¿Qué más quieres que esta hija linda e inteligente te perdone? Puede ser la responsable de su hermana, menor. Por no darle cariño, amor de niño. No escuchar. Listo. Suplantación de autoridad materna. De uno a cinco, ¿cuántos abrazos crees que vale eso? Cinco. 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 Dele pues otro cinco para compensar que la haya puesto como mamá sincera es a su responsabilidad. Cinco abrazos. ¿Cómo te parece esa belleza y ese cuerpo de tuya? Bien. Estamos de acuerdo. ¿Estás orgullosa de haberla hecho así? Sí. Pues díselo también. Necesitamos subirle la autoestima bien alto y a tu hija. Además de linda, inteligente, ¿qué otras cualidades tiene tu hija? Es analítica. Ajá. Es muy razonable. Estamos de acuerdo. Y es buena para las matemáticas. También. Entonces, dile todo eso a tu hija. ¿Qué más tiene? Es un amor. Es un amor. La amor. Entonces, ¿subele la autoestima hasta el cielo o un poquito más arriba? ¿Cómo lo hago? Mauricia, ¿qué más le quieres decir hoy a tu hija linda e inteligente? La quiero, que la amo. Es una niña deseada. Eso que acabas de decir me gustó. Niña deseada. Grábaselo en su mente y en su corazón. Ay, hijita tú. O itay. Eres una niña deseada con todo mi corazón. Te cuida de ese corazón. Eres un milagro. Te quiero, hijita. Ahora, Mauricia, quiero hablar con tu hermana Quiero hablar con Evelyn Evelyn, te saludo y te hago las mismas dos preguntas que le hice a Mauricia ¿Tu sobrina Milagros es fea o es linda? Es linda Díselo Eres linda, hija Evelyn, ¿qué más le quieres decirle a tu sobrina linda? Que le extraño Te extraño ¿En algunos momentos has estado con ella? Cuando ella me reza Pero ella no me reza tanto Ah, pues eso no importa Lo importante es que usted con ella rece o no rece Rezar es de las loritas Rezar es repetir Eso, dígaselo Siempre estoy contigo Siempre estoy contigo Y ella me recuerda Oye, Evelyn ¿La quieres abrazar? Sí No le va a poner un número Póngale usted ¿Cuántos abrazos le quieres dar ya a tu sobrina? Hay uno que valga por un millón Dale pues uno que valga por un millón Fuerte, largo Que valga por un millón de abrazos Evelyn Voy a leer lo que escribí con tu sobrina Porque necesito que tú me ayudes La meta hoy es Milagros nueva Primer punto Tenía una vida desordenada ¿Se la ordenas? ¿Cómo no? ¿Qué consejo le das para que tu sobrina ordene su vida? Linda, bonita y ordenada Inteligente Entonces imagina cómo queda su sobrina ya organizando eso Queda espectacular ¿Cómo lo hago? No sé Yo sí sé quién Dame el nombre del abuelo El bisabuelo La bisabuela Alguien que nos ayude En el plano espiritual Mi papá ¿Cómo se llama? Germán 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 Listo Evelyn, llámalo Germán, te saludamos con dos preguntas de tu nieta Linda e inteligente o fea y tonta Linda e inteligente Listo Pues necesitamos hoy ayuda para tu nieta muy inteligente Necesitamos que sea un poquito más ordenada ¿Nos ayudas con eso? Listo, entonces aconseja a tu nieta Y dale la orden Usted está en el árbol genealógico En el árbol familiar Usted está dos ramas por encima de ella O sea, que se cumplen las órdenes del abuelo Y donde manda abuelo No manda nieta Lo que pasa es que yo no viví con ella No nos conocemos mucho Ah, no importa Ella lleva tus genes por todo ese cuerpo O sea, que tú estás en ella Tú continúas viviendo a través de ella Eres el abuelo Y eso ya no tiene cambio Dale la orden Milagros Milagros Tú Tienes que organizarte mejor con tu vida Tienes que dejar de agarrar cosas de ti para allá Tienes que sentirte segura de lo que haces Porque si te equivocas Si te equivocas Puedes volver a empezar Eres joven Eres linda Los papás te quieren Todos te quieren Tienes que dejar de buscar pretextos Para las cosas que haces Y buscarle lo negativo Tienes que dejar de buscar lo negativo A todo lo que haces Y cuando encuentres algo que hacer Tienes que seguir, seguir Hasta lograrlo Tienes que buscarle pretextos Para ya no continuar Tienes que continuar Y ponerle la fuerza Las ganas A lo que haces No te dejes llevar Por nuevas ideas Que no estén relacionadas Con lo que haces Abuelo Super Grabales Eso que me acabas de decir Tan bonito En el corazón Y en la mente A tu nieta linda Y darle la orden Las órdenes del abuelo Se cumplen Donde manda abuelo No manda nieta Milagros Orden del abuelo De acuerdo Listo Abuelo Que más le aconsejas A tu nieta linda A tu extensión A tu continuación Que despierte Que despierte Que no deje pasar Más tiempo Estamos de acuerdo Abuelo Está muy joven Pero ya Ya dejó pasar El tiempo Que era para dejar de pasar Y aquí en adelante Sigue la acción Yo no la vi Mucho Ni siquiera Me acuerdo de ella Físicamente No la he visto Porque Cuando su mamá Era embarazada De mi primera nieta Yo la Eché de mi casa Y mi hija Hizo su vida Aparte Con su esposo Entonces le pides Perdón por eso Puedes pedir el perdón A través de milagros Porque son los mismos genes Estaban unidas Por un cordón umbilical Abuelo Penitencia Por ese perdón Diez abrazos Es la penitencia Y comienza ya Bien poderosos Y cuéntalos bien Abuelo Porque si te equivocas Te toca empezar Desde el sábado ¿Cuántos semanas llevas es muy bien eso conté cuéntanos tú también milagro porque si el abuelo se equivoca le toca empezar otra vez desde cero cuantos van 8 listo muy bien faltan 2 6 listo abuelo me despido porque necesito continuar con evelyn evelyn te tengo tarea como mujer necesitamos examinar la zona íntima de tu sobrina reparar lo que haya que reparar limpiar lo que haya que limpiar retirar lo que haya que retirar usted me entiende necesitamos retirar esos quistes ováricos necesitamos limpiar todos esos óvulos para que queden preparados para cuando llegue el momento de tu sobrina ser mamá ayúdame con eso aplícale luz donde haya oscuridad pero primero necesitamos que nos pongas en contacto con los dos bebés necesitamos reconciliar esa relación de los bebés con tu sobrina no 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 No, 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 no. Pregúntale si va a ser niño o niña. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Pregúntale si te perdonó por lo que hiciste. 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 Y no mueren. El tiempo no retrocede, así como el tiempo en la escuela no retrocede. Pero qué del conocimiento, qué del aprendizaje. Pregúntale si él va a volver otra vez contigo. ¿Cómo hijo, como sobrino, como nieto? Pregúntale. ¿Qué respuesta llegó a tu mente? No va a estar otra vez. No va a estar otra vez. No va a estar otra vez. Vamos a preguntarle de a una cosa, sencillo. Pregúntale si va a ser niño o niña. Y la respuesta es lo primero que aparece en tu mente. ¿Qué te dijo? Pregúntale. Yo no sabía. Ahora sí. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Pregúntale. Pregúntale a María que si te perdonó por lo que hiciste. Pregúntale a María que si te perdonó por lo que hiciste. Que sí. Ahora yo le hago dos preguntas a María. Las mismas que acostumbro a hacer. María, ¿tu mami es fea o es linda? Linda. Linda. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. Ahora María te hago la tercera pregunta. ¿En esta vida vas a regresar otra vez con tu mami como hija, como sobrina o nieta o nieto? No lo sé. No lo sabes. ¿En alguna otra vida pasada has estado vinculada de alguna manera con tu mami en vidas anteriores? No sé, pero a mi cabeza ahorita tengo nombre Michael. No sé. ¿Qué? ¿Qué eran ustedes antes María? Continuar tu camino hacia la luz. Que la perdono. Que la perdono. Entonces María, despídete de tu mami porque necesitamos platicar todavía con el otro bebé. Dale un abracito a tu mami y te despides de ella. Te quiero, mami. Contigo, contigo. Sé todo lo que estás pasando. Y gracias por no ayudarte. Perdón. Adiós, vete en paz. Milagros, despídete de María. Perdón. Ya te perdono. Perdón. Más tú también y promete no volverlo a hacer. Promete no volverlo a hacer. Entonces perdona. Ya María te perdonó. Prometido no volverlo a hacer. Ahora sí, dale paso. Dale día al siguiente bebé. Pregúntale si va a ser niño o niña. ¿Qué va a ser niño o niña? ¿Nombre? Niño. No, hombre. ¿Cuál le hubiera gustado tener? ¿Qué nombre? Andrés. Yo también lo sabía. Andrés, te hago las mismas dos preguntas que le hice a tu hermanita María. Tu mami. ¿Es fea, horrible, como una bruja? A veces es una bruja. Es muy renegón. Es muy renegón a tu mami. Sí. Pásame el chisme. Además de renegón, ¿a qué más es tu mami? Ay, una renegón, una rigorosa. A no ser que quitarle el celo a tu mami. Sí, eso ya no lo podemos dejar más en el corazón. Lávale ese corazón a tu mami, límpiáselo. A quitarle los rencores, lo negativa, lo pesimista, lo renegona. Mientras yo tomo café, lávale bien ese corazón. Pasa del jabón del amor. El aroma de la esperanza. El brillo de la alegría. Nosotros no, yo no soy solo. Éramos dos. ¡Oh, guau! ¿Y tu mami sabe eso? Se lo acabo de decir. Díselo. Díselo que eran gemelitos. Ahora pasas a tu hermanito para saber cómo se hubiera querido llamar. Matías. Matías. Bueno, Andrés y Matías, hoy estamos dejando a nuestra mami como nueva. Ayúdale, Matías, a Andrés a lavar y limpiar ese corazón de la mami. Hay que sacarle el chão. Ella nos quería tener. Ella nos quería tener. Ella nos quería tener. Pero mi papá no quería. Entonces hay que perdonar, Albert. ¿Lo perdonan? Sí. Entonces perdónenlo. Y sigan lavando, limpiando ese corazón de la mami. Que a partir de hoy sea la mami más positiva. La más optimista. La más alegre de todas las mamis. Andrés, ¿cuántos abracitos le quieres dar a tu mami? Yo. ¿Y tú, Matías, cuántos? También. Listo, hágale pues. Mientras yo tomo café, ustedes la abrazan. Nosotros les hemos traído su casa. Cuando está en su casa. O en las esposas. Ajá. Para mostrarle que ustedes estaban ahí. Sí. Ah, bueno. A ella le gusta cantar, bailar salsa. Le gusta jugar. Es una botona. Entonces necesitamos volver a activar eso en la mami. Que vuelva otra vez a cantar y a mover el esqueleto. No va a bailar. Sí. ¿Me ayudan con eso? Sí. Sí. Tengo miedo en mi edad. Me gustaba bailar con los niños. Y a uno. Ahí está. Ahí está. Milagros. Andrés y Matías te quieren escuchar otra vez cantar. ¿Qué les vas a cantar? Sí, sí, pero ahí está. Hágalo pues. Entonces ya cantar yo también voy a escuchar. Mientras tomo café. Esto va por tus hijos. Por Andrés y Matías. No. No me acuerdo, no sé qué más. Ay, no me acuerdo. No. Cánteles alguna cosa que ellos quieren escuchar otra vez a la mami cantar. ¿En quechua o en español? Como usted quiera cantar. Estaba la blanca paloma. ¿Se la sabe? No. Saltan, saltan los conejitos. Mueren, mueren sus orcas manos. Se mira papá, se mira mamá. No. Súper, muy bien. Ese era para Andrés. Ahora una para Matías. Camila por el bosque, una vez aún encontré. Como tenía el nombre yo, Matías, lo voy a ver. Oh, Matías, qué lindo estás. Con tus lejitas orejitas y tus pelos que haces. Sí. Súper. Pues activo otra vez esa vena de alegría y de canto en todo tu ser. Ahora una por María. ¿Ya le cantaste a Andrés y Matías? Falta María. Ay, no sé. Hágale, créele. Si los creadores de música hacen la música, la componen, compóngale usted ya una canción a María. ¿Usted es capaz? ¿Ojos azules no lloré, no lloré, no lloré, sin tenerlo? ¿Ojos azules no lloré, 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 no lloré. La Matías es muy triste. ¡Oh, Dios mío! ¡Listo! Bueno, Andrés y Matías, antes de continuar su camino en la luz, ¿qué le quieren aconsejar hoy a la mami? Que no tenga miedo. Que no tenga miedo. Que no tenga miedo. Entonces, retírenselo. Entre ustedes dos se lo quitan. Milagros, entrégale los miedos a Andrés y Matías. Todos. ¿O quieres dar alguno de recuerdo? No. No, no, ¿qué cuenta de recuerdo? Retire todo eso. Ay, Dios, no pensé que iba a tener dos bebés. Tres bebés. Ahora, Milagros, acerca un poquito más el micrófono a tu boca. Eso. Ay, aquí está. Listo, ahí. Ahí está bien. Despídete de Andrés y Matías, que ya también se van a la luz. ¿Cómo se fue María? Ay, Dios. Ay, Dios. Y recuerda lo que prometiste. No volverlo a hacer. No. Bueno, prometido. No se ama. Bueno, Evelyn, ahora sí, a armonizar toda la parte genital, sexual de Milagros. Necesitamos que quede otra vez como nueva, lista para ser mamá. Limpia todo lo que haya que limpiar. Limpia todo lo que haya que limpiar. Retira lo que haya que retirar. Aplique el bálsamo mágico en todas esas células y en los óvulos, mientras yo tomo café. Armoniza las energías que haya que armonizar. Meta, sobrina nueva hoy. Retira todo lo que haya que retirar. Limpia lo que haya que limpiar. Limpia lo que haya que limpiar. Milagros. Mientras Evelyn limpia, armoniza, repara, ¿qué le vas a cantar a la tía? Ay, mi tía. Ay, su música ranchera de... Hágale pues, una ranchera para la tía. Querida, piensa en mí solo un momento, aunque date cuenta que ya me... Ay, no me acuerdo de la letra. Listo. Otra ranchera distinta. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se fue el caimán. Amor eterno, inolvidable, tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir conmigo. Ay, no puedo mover su carita. Luego me lo siento. Listo. Listo ya. Evelyn, ¿cómo vas? ¿Ya armonizaste todo eso? No sabes. Bueno. Punto siguiente. Quiero amar con libertad. Quiero ser yo. Fuera dependencia. Libertad. Tú me entiendes. ¿Qué le aconsejas a tu sobrina? ¿Qué le aconsejiste? Son tu estima. ¿Qué le aconsejiste? ¿Tiene bajo tu estima? Tenía Tenía porque ya se la están subiendo Vamos Síguisela subiendo tú bien alto ¿Hasta donde el alza subiera? ¿Hasta el cielo o más arriba? Hágalo Hágalo pues hasta el infinito Muestra la sobrina todo lo que ya vale Todo lo que ya es Bien, bien, bien alta esa autoestima Cuando esté lista me dices para que continuemos Hágalo pues hasta el fin Listo Listo Tenía tristezas ¿Ya fueron retiradas todas? Sí Tenía depresión ¿También se la retiraste? No ¿Se la retiras? ¿Vas con una escoba toda esa basura emocional? ¿Qué estaba causando la depresión en tu sobrina linda e inteligente? Sus bebés ¿Su qué? Ansiedad por el futuro Tiene mucha ansiedad No, espera, ya le quitamos eso Espera, yo me encargo de eso Evelyn Milagros Vamos a hacer una proyección al futuro En un espejo del tiempo Percibe Visualiza Tu vida Diez años adelante Vamos Al momento en el que tienes 38 años Percibe Percibe en ese espejo del tiempo Y observa Y observa ¿Qué ves? Soy Listo, sola 38 años Ahora vamos a proyectarnos más Otros 10 Vamos al momento en el que tienes 48 años Hola Listo, perfecto Ahora vamos al momento en el que tienes 70 años La relación es sola Anciana y sola Listo Entonces regresa al presente Te acabas de dar cuenta lo que va a suceder si no cambias nada en tu vida Ahora cambia algo Algo Consigue amistades Socializa Cambia algo Y luego nos vamos al futuro en el espejo del tiempo a ver qué pasa Socializa más Comparte más Busca amigos Amigas Y ahora sí Vuelve otra vez a mirar en el espejo del tiempo Diez años adelante Al momento en el que tienes 38 Me siento bien ¿Te sientes qué? Bien Me siento bien Maravilloso Ahora Avanza 10 años más Al momento en el que vas a tener 48 años Estoy con mis papás Viejitos Ajá ¿Eres feliz? Sí Listo Ahora vamos al momento en el que tienes 70 años Tengo nietos Ya tengo nietos Súper Abuela Regreso otra vez al presente Al presente Mira con los cambios que hiciste Cómo se proyectó tu vida diferente ¿Quieres cambiar algo más? En el presente Y proyectamos a ver qué pasa Cambia algo más Ahora sí Vámonos otra vez Observen en el espejo del tiempo Cuando vas a tener 38 años ¿Cómo vas? Bien ¿Mejoró? Sola pero bien Bien Ahora vamos al momento en el que vas a tener 48 años Estoy en el campo Estoy en el campo ¿Eres feliz? Sí Ahora sí Vámonos al momento de la abuelita de 70 años Ay Sigo viviendo en el campo Sigo viviendo en el campo Yo soy feliz Soy feliz Listo abuela Regresa al presente otra vez Bueno milagros Ahí tienes tres caminos ya en tu vida ¿Cuál quieres elegir? Los asuntos El último El tercero Indiscutible 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 El tercero Es el mejor de todos El segundo también Pero es mejor el tercero Entonces ese miedo que tenías al futuro ¿Lo retiras? Sí Fuera Completo Total Toda esa ansiedad Out Le traduzco Out En quechua Quiere decir fuera Ahora coloca mucha alegría Mucha felicidad En todos los espacios Que quedaron libres Que seas la milagro más feliz Más contenta Más positiva De todas Ahora que ya retiraste Todas esas porquerías emocionales Observa si tienes algún dolor En tu cuerpo Por ejemplo En la ingle O la pierna izquierda Muévela Ahora pregúntale al dolor ¿Cuál era la causa? Tu mente profunda Tu supraconsciencia Puede hablar con el dolor Porque el cerebro Es muy potente Pregúntale al dolor ¿Cuál era la causa? ¿Qué lleva tu mente? Me abrigo las piernas ¿Repites? Me abrigo las piernas Muy fuerte ¿Tiene que ver Con alguna vida pasada? ¿O con la vida actual? Sí Sí No sé Con la vida pasada Tiene que ver Con una vida pasada ¿En esa vida Eras hombre o mujer? Hombre Hombre ¿Y qué te sucedió En las piernas? Ay, no sé ¿Eras joven o viejo? Hombre ¿Cómo te llamabas? No sé Hay mucha gente Hay mucha gente Ay, me duele mi cabeza Me duele mi cabeza ¿Te están golpeando? Ay, no sé Pasan por encima de mí Pasan por encima de mí ¿Están huyendo de algo? ¿Es un tropeo? Hay caballos ¿Hay caballos? Estoy en el piso Y veo a alguien Crente en mí Estoy en el piso Es una mujer Es una mujer Me está pidiendo ayuda Una mujer Me está pidiendo ayuda ¿No puedo levantar? No me puedo levantar Los caballos también están corriendo Y pasan por encima de ti Sí Observa de que huyen ¿Qué es lo que está sucediendo? Nos persiguen Nos persiguen Nos persiguen No, no es esto ¿Tú estás armado? Al principio me diría que sí Pero ahora ya no Bueno, pues ya como estás de aporreado Y de golpeado ya ¿Qué arma tenías? Un metal Un metal Oscuro Ya ¿Tenías alguna espada o lanza? No Es un loco Corría, corría Yo corría y corría ¿Era alguna guerra o lo estaban invadiendo? ¿Alguno de un grupo contra? Invadiendo Nos invadían ¿Mataron allí tu familia también? Invadiendo Ella es mi familia ¿Los perdonas por haber matado tu familia y haber matado tu cuerpo? Tú eres espíritu, tú no mueres Lo que mueres Lo que mueres es ese cuerpo que atropellaron los caballos sin culpa Despavoridos todos huyendo ¿Perdonas? Sí Ella es mi familia No es perdón Tu familia la vas a volver a tener Mira si van a estar contigo en la vida actual de milagros Mi mamá Mi mamá Ella era mi mamá Esa es Sí, ve Van a volver a estar otra vez juntos Esa mujer que me estaba mirando Es mi mamá ¿La mujer que te estaba qué? La mujer que me pedía ayuda es mi mamá Ah, sí La mujer que me pedía ayuda es mi mamá Pues se van a encontrar otra vez Entonces despréndete ya de esa vida Perdona lo que haya que perdonar Y ya sabes de dónde venía el temor a los caballos de milagros Ya sabes O sea que ya también puedes quitar ese temor Ya eso no va a volver a ocurrir Por lo menos en la vida actual Entonces retirar de una vez de milagro el temor a los caballos Y el temor a los hombres Mira todo lo que descubriste en esa vida Temor a los hombres, temor a los caballos ¿Sanas todo eso de una vez? ¿Dejas eso atrás en el pasado? Sí Entonces cierra ya ese ciclo Ya las circunstancias han cambiado Y ya los caballos no están huyendo Y ya los hombres actuales No son los de esa invasión en ese momento Allí en tu pueblo Entonces cambia todo eso Déjalo en el pasado ¿Qué consejo le dar desde esa vida A milagros en la vida actual? Protección Protección A ti O lo mismo Ahora si recuerdas tu nombre ¿Cómo te llamabas allí? ¿Y qué año era? Creo que me llamó Arturo Arturo ¿Y qué año era? No sé 60 Dice 60 Año 60 ¿Tiene algún otro número adelante? 1860 ¿Puedes percibir en qué región te encontrabas? ¿O en qué continente? No Pero era una zona muy pobre Eran pobres Listo ¿Algún dolor Otro distinto De la vida actual De milagros ¿Tiene que ver con esa vida? Dolor en la espalda Entonces retíraselo también Completo Total Ya esa vida terminó Cierra ese ciclo Retira el dolor de espalda Retira el dolor del coxis De milagros Ya no lo necesita ¿Listo? ¿Listo? Sí Bueno Ahora sí Me despido Porque regreso otra vez Con Evelyn Evelyn Hazle una felicidad A tu sobrina A ver si ya está preparada Para regresar Examina la completa Desde los pies Hasta la cabeza ¿Suscríbete? ¿Scríbete? 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 ¿Ya tenemos sobrina la completa? ¿Scríbete? Bueno Entonces Evelyn Aquí hay dos opciones Una yo despierto ya a tu sobrina nueva o opción dos la despiertas tú bien feliz, bien contenta bien positiva, bien alegre lista para ese tercer camino que eligió de su vida ¿qué decides Evelyn? ¿la despiertas tú? ¿sí o sí? sí bueno Evelyn, entonces yo espero aquí a tu nueva sobrina oh dear 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 Gracias. 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 ¿Aproximadamente cuántos minutos llevas en esa cama? Una hora y media. Sí, hora y media más o menos. ¿Qué sensación tienes? Lloras. Ay, qué problema en llorar, lloré. Lloran los guaduales, lloran los cocodrilos, lloran el sauce. Desahoga a ti, llora. Pero lloras de tristeza o de alegría. De alegría. De alegría. Estoy llorando bastante mientras yo tomo café. Y si quieres lloré cantando una ranchera. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. No es que iba a llorar, yo no la estoy viendo llorando. Ahí lo llamo mucho. ¿Cómo te sientes? No sé. ¿Cómo? ¿Liviana? ¿De peso? ¿Liviana como una pluma sevillana? Sí. No he podido ver a nadie, pero sí los he sentido. Es que hay personas que no somos visuales. Sí. Entonces hoy empiezas nueva vida por el tercer camino. Sí. Sí. No sé, me están hablando. ¿Notas alguna diferencia entre la milagros de este momento y la de hace dos horas? Sí, me siento contenta, tranquila. Siento como que sí, tengo que hacer algo. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que tienen que hacer algo. Si te pixelo, si te cubro digitalmente, ¿permites compartir la experiencia para enseñanza de otros? Sí, sí. Pero pixelenme. La pixelamos. Sobre todo porque en el Colca todos me conocen. Ya, ya, ya. La pixelamos. Entonces, voy a suspender la grabación para explicarte. ¡Suscríbete!